En el video de hoy te voy a explicar por qué tu moto acelera pero no avanza. Esto es un problema muy común y se debe, vamos a decir, a una falta de mantenimiento. Esto sucede cuando los discos de cloche están quemados. ¿Qué son los discos de cloche? Son estos que ven por aquí. Estos tipos de moto utilizan estos discos de cloche. Dependiendo del país, esto se le puede conocer como embrague, en República Dominicana se le conoce como disco de cloche. Me gustaría que comentes en los comentarios cómo se llama esto en tu país. Pues sí, esto con el tiempo de uso, de kilometraje, se va desgastando. Hasta tal punto que el motor tú lo acelera y acelera nítido, pero le pones el cambio y no se mueve, no avanza. Entonces lo que debemos de hacer es desarmar el motor, que por ejemplo quita esta tapa, y cambiar los discos de cloche. Pero otra cosa es que tienen que tener muy en cuenta es revisar la caja de cloche. Por ejemplo, esta es la caja de cloche. Mayormente hay muchos mecánicos que solamente cambian los discos de cloche, pero no revisan el desgaste que tiene la caja de cloche. Por ejemplo, esto tiene un desgaste bastante grande. Y si nosotros pongamos los discos de cloche nuevos, igualmente el motor sí va a andar, pero cuando nosotros vamos a subir una subida con dos personas, el motor se va a comenzar a patinar de los cloches. Y es debido a que la caja está en mal estado, pero no se gana nada con poner los discos de cloche nuevos. Por ejemplo, igualmente pasa con los separadores, también hay que darle su dispensión y ver si están en buen estado. Y si no, también sería bueno que los cambies, para que así evites de que tu motor pierda fuerza, se te patine los cloches y tengas problemas de este tipo. Así que esto ha sido todo por este video. Me gustaría que comentes, dejes tu like y te suscribas y compartas este video con tu amigo. Así que ya sabes por qué se da este problema en tu moto. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.